Es importante y probablemente revolucione la forma que tenemos de pagar impuestos porque el gobierno cuando ha solicitado el pedido de facultades legislativas al Congreso ha propuesto lo siguiente, aquellas personas que ganen al año 55.300 soles es decir, igual a 14 UITs, pues no tendrán que pagar impuesto a la renta escuche bien, y esto a cambio de que? A cambio de que sean sustentados gastos realizados en salud y vivienda José Verona, tributarista, está aquí para explicarnos mejor de qué se trata esta novedosa propuesta que está en stand-by hasta que la apruebe el Congreso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente se trata de un sinceramiento de los gastos que tienen todos los peruanos. A la fecha nosotros vivíamos con un sistema de deducción ficta, deducción ficticia. No sé en qué gastaste, no me interesa cómo los sustentas, pero te doy 7 UITs para que tú puedas descontar del pago de los impuestos. Es decir, el Estado asumía que tú habías realizado un gasto y te hacía el descuento sobre esa presunción. Ficticiamente. ¿Correcto? Y en eso hemos vivido hasta hoy, hasta el 31 de diciembre del 2016, vivimos bajo un sistema de deducción ficticia, que no son deducciones reales. Puede ser que tú te gastaste todo tu dinero en salud, todo tu dinero en vivienda, o todo tu dinero en educación. Sin embargo, hay todo un grupo de personas que se gastan todo su dinero en irse a comer, irse a fiestas, comprarse ropa, no lo invierten de manera positiva. Todo el mundo tiene derecho a hacer con la plata que gana lo que quiere, pero el Estado con esto va a incentivar, como las mejores capitales del mundo, que las personas gasten su dinero en salud, vivienda y educación. ¿Qué es lo que va a suceder, entonces, de aprobarse este proyecto? De aprobarse este proyecto, primero, las personas van a poder hacer deducciones reales. Yo hago las compras, yo hago las compras en farmacia, hago los consumos a los médicos, me atiendo al dentista, psicólogo, cirujano, etcétera, junto a las facturas que me emitan, y esas facturas van a servir para que yo pague menos impuesto a la renta. La mayoría de estos agentes te van a emitir factura electrónica, por tanto, tú no tienes que juntar los papelitos. Ya, pero yo, lo que puede pensar un televidente en estos momentos, ya, pero yo no tengo factura, no emito factura, yo estoy en planilla o en recibo por honorarios. Uno de los cambios importantes de la reforma es que SUNAT, si esto se aprueba, a partir del 1 de enero del 2017, ya no va a tener 7 millones y medio de contribuyentes, va a tener 23 millones de contribuyentes, porque los 22 y medio de peruanos mayores a 18 años que tienen DNI, van a ser contribuyentes de SUNAT. El nuevo RUC ya no va a ser el RUC, el nuevo RUC va a ser el DNI. El DNI, y todos van a emitir factura. Y todas las empresas van a emitir factura. Entonces, hay muchas personas que se encuentran en la informalidad. Todos los días ganan 400 soles, 200 soles, 300 soles, quedémonos con el caso de 400. Por 30 días tienen 12 mil soles al mes, pero los 12 mil soles se los gastan. Compran en supermercados, compran en malls, se van a cines, se compran ropa, pagan colegio, pagan vestido, pagan calzado, pagan todo. Y no piden boleta si quieren. No, sí les dan boleta, pero acordémonos que la boleta no identifica a quién. No sale nombre, no sale DNI, no sale nada. Entonces, este gasto con boleta termina siendo un gasto que no se puede identificar quién lo compró. Al sacar la boleta, aparecer la factura, todo gasto que tú hagas una lo va a poder conocer. Y lo va a poder reconstruir. Entonces, a partir de ahí, vas a poder saber quién realmente está gastando y en qué. Pero aquí lo importante es que se quiere incentivar no solamente los gastos en salud y vivienda, sino también, me imagino, formalizar a aquellos que están trabajando en la informalidad. Efectivamente. Este sistema, por lo cual van a deducir mayor pago de impuestos, los que emiten residuos por honorarios y los que están en planilla, ambos tienen consumos. Y lo que busca este sistema es formalizar los consumos de aquellas personas que emiten residuos por honorarios y que están en planilla. Ellos a la fecha gastan en negro. O sea, gastan, gastan, no piden boleta, no piden factura, o pagan y no piden nada a cambio. Entonces, ese dinero se desaparece e incentiva la economía informal. Es decir, si yo alquilo una vivienda, le voy a exigir a aquella persona que me está alquilando la vivienda que me dé un recibo, una factura. Qué buen tema. A la fecha, hay muchas personas que alquilan viviendas y no dan nada a cambio. Reciben el dinero y desaparecen del sistema formal. Ahora, como tú sabes que ese pago de impuesto de renta de primera categoría, impuesto a alquileres, lo vas a deducir del pago de impuesto, señora, deme mi pago. Claro. Si usted no me da, yo no lo puedo deducir. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con la persona que te vende las verduras en el mercado. Ese es un caso especial. Porque las personas que están en los mercados vendiendo productos de primera necesidad, verduras, pollo recién beneficiado, carnes, ellos tienen un régimen especial en el cual no hay esta clase de sistemas y se trata porque son productores primarios. Acordémonos que la mayoría vienen del campo a nuestra olla. Entonces, ellos no entran en este sistema. Entonces, para tenerlo un poco más claro, este proyecto solamente por el momento se está centrando en salud y vivienda. Es decir, si esté yo en planilla un recibo por honorarios, voy a tener que exigir al dentista que me atendió que me dé una factura, como la persona que me alquila la casa también que me dé una factura. Yo con esas facturitas que están ingresadas de manera electrónica, a mí se me va a deducir el impuesto a la renta. Y si yo consumí, ¿cuántos? 55.300 soles al año, que son 14 UITs, tas con tas, cero. No me descuentan absolutamente nada. No, me descuentan todo lo que debí pagar y pago cero. Tas con tas es... Si es que gano esa cantidad yo al año. Si gano 100.000 soles, igual se me descuenta el 55.300. Y pago sobre la diferencia. 55.300, pago sobre la diferencia. Yo lo que tengo que hacer es exigir que me den esa factura para yo poder demostrar mis consumos. Pero ¿no se podría extender esto más allá de salud y vivienda? En el proyecto siempre conversábamos en los últimos años sobre este sistema, sobre salud, vivienda y educación. ¿Por qué educación? Porque son gastos estructurales. Las personas tienen dos tipos de gastos. Gastos estructurales y gastos de consumo. Si yo hablo de alimentos, lo que tú me mencionabas, y hablo de vestido, son gastos de consumo. Pero hay gastos estructurales, o sea, gastos que probablemente me cambien la vida. Esos gastos son salud, vivienda y educación. Y educación. ¿Correcto? La educación, yo como técnico, recomendaría al gobierno y a los congresistas que lo incluyan. ¿Por qué? Porque es necesario promover que las personas puedan deducir del pago impuesto a la renta los gastos en educación. Yo me voy a ir incentivado a estudiar una carrera técnica, una carrera universitaria. O sea, ya no solo va a depender de, oye, qué bien quiero, sino adicionar, oye, si estudio o no pago impuestos. O un curso de inglés, por ejemplo. En la mayoría de países donde esto se legisla está limitado a colegios, institutos y universidades. Ambas con autorización del Ministerio de Educación. Entonces, si yo tengo clases particulares, no entra. Si yo me voy a clases de marinera, no entra. Tampoco. Pero si yo me voy a un curso técnico dado por la Universidad Nacional de Ingeniería, sí entra. O sea, no todos los cursos que dan las universidades nacionales son gratuitos. Muchos de ellos le cuesta al ciudadano. Y las universidades particulares también. ¿Cuánto paga una persona? Ahora, la novedad de este sistema es que tú no solo vas a deducir los gastos personales, también deduces los gastos de tus hijos. Claro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene mayor gasto en hijos, podrá tener una mayor deducción. Claro, porque quien al hijo no lo lleva, que tiene un resfriado, tiene que ir al doctor, que tiene que ir al dentista, al pediatra. Veía yo un informe de la Organización Mundial de Comercio donde tenemos la peor salud dental. Claro, es que en el Perú no tenemos la costumbre de llevar a nuestros hijos al dentista. Pero si ya lo descontamos del impuesto, probablemente yo me voy a ver incentivados a llevarlo. Ahora, ¿esta reforma va a estar supeditada a otras? Por ejemplo, el tema este de entregar las facturas solamente con el DNI y también a que el Congreso lo apruebe. Definitivamente, todo el cambio de sistema, cambiar del RUC al DNI, es súper importante, porque vamos a poder detectar todos los consumos. Que todas las empresas emiten facturas, somos uno de los pocos países donde hay boleta de facturas. En la mayoría de países hay un solo comprobante, factura, punto. Cambiar el DNI, cambiar a la factura y hacer que estos gastos sean deducciones reales, ya no deducciones ficticias. Claro, no solamente va a beneficiar al consumidor, sino también va a formalizar a aquellas personas que, si bien están formalizadas a veces, cuando uno va al doctor, por ejemplo, no te dan un recibo por honorarios. Entonces, es lógico que estos médicos no pagan impuestos y reciben el dinero así, limpio. Esto responde a un plan inteligente de formalización, donde los ciudadanos, mediante su conducta del día a día, van a ir formalizando a los demás. Entonces, no es que la SUNA va a salir agresivamente a formalizar al choque, como se vivía todos estos años. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas están en la informalidad. Yo no puedo ir al choque, pero yo sí puedo hacer que esos 7 que están en la formalidad, mediante sus consumos, ¿me entiendes? Esos 3, perdón, esos 3 que están en la formalidad, mediante sus consumos, vayan formalizando a los otros 7. Claro, yo como usuaria voy a obligar al otro a formalizarse al exigirle, oiga, deme su factura. Muchas veces, tú lo que vas a hacer es, ¿da factura? No, gracias. ¿Da factura? No, gracias. Y vas a pedir hasta alguien que te dé factura, porque eso me descuenta del impuesto. Claro, eso conviene. Bueno, entonces, solamente basta esperar a que el Congreso pueda aprobar todo el paquete presentado por el Presidente de la República en este tema de las facultades legislativas. Es lo único, está en mano, la pelota está en la cancha del Congreso. No, definitivamente, y hasta los turistas van a poder formalizar, porque se implementa la SUNAT el sistema, el TAT-Free, que es que yo voy a un establecimiento, consumo, pido mi factura, y cuando salgo por el aeropuerto, presento todas mis facturas, y me devuelven el IGB. Como se hacen en otros países, ¿no? Acá también lo deberíamos tener, o sea, el sistema del TAT-Free tenemos 3 millones y medio de turistas que llegan al año, y que pueden usar el mecanismo del TAT-Free. Entonces, yo voy a un restaurante, el señor tiene factura, no, no tiene factura, no. Yo como turista me voy a sentar en un restaurante que me dé factura, porque al salir por el aeropuerto del Perú, todas esas facturas pido la devolución del impuesto. Al yo no ser nacional, yo no residiera en Perú. Y es mejor porque van a querer consumir más. O sea, ¿te imaginas a todos los consumidores, a todas las personas que están en planilla, a todas las personas que están recibiendo por honorarios, más los turistas, pidiendo factura? Va a ser la moda ser formal. Así es, eso está muy bien. Te aviso ahora un buen panorama. Nuevamente, repetimos, depende del Congreso. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, José Verona. Gracias.